Algo dice Deschamps de que Argentina dio un gran partido, le da méritos al equipo argentino y dice que jugaron con mucha agresividad los argentinos, que ellos lograron alcanzar el marcador, que le dieron la vuelta, que lucharon, pero que al final Argentina tuvo los méritos necesarios para ser campeón. Hay que ver si Deschamps continúa, porque aparentemente si bien se dan... Una alarma, fue ahí, ¿no? Pues igual es de fuego, ¿no? No, 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 ellos no giran. Vamos, por sin las dudas. Algo está pasando. Tenemos que evacuar. No, yo creo que tenemos que evacuar, ¿eh? Yo sí me voy. Empieza por evacuar, Byter. No, 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 no. Me evacúa tú, David. No, 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 no. Mira nomás, se le apareció por ahí. Viendo lo veo tan fuerte como hace 16 años, la moneda perdió masa muscular. Es más, creo que esta vez lo puedes vencer. Él activó la alarma. ¿Eso qué tal? Está pasando por... ¿Qué tal? Es que no sé cómo voy a salir de las cosas. ¡Juli, vamos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! Creo que es por este lado. Agárrese por favorito. Esa cosa que te ves. Esa cosa que te ves. ¡Mamá! Quédate aquí a defender. ¡Vámonos! Viste los tuyos. Tu cochinada le eché. ¿Y tú conoces a José Ramón? No, regresa, Juliaga. Juliaga, ¿eh? Regresa, regresa. ¡Vámonos! 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 ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¿Qué dicen? ¡Se fue con ellos! ¡Ay, creo que sí! ¡Ay, sí! ¡Ahí se ve que es chiquilandia! ¡Dónde se ve! ¡Quítamelo! ¡Vámonos! ¡No! ¡No quiero que me pegan! ¡No quiero que me pegan! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, ya huele! ¡Ya huele! ¡Joder! ¡Quito esto para que me vean bien, eh! ¡Yo soy el Hogan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esto qué es para acá? ¿Los realizan esto? ¡Qué chingada! ¡Esa es la hora del profesorio esa! ¡No, no! ¡No la aro, por favor! ¿Lo veis? ¡Ah, caray! ¡Qué facilidad para romper una silla! ¡No, no, no! ¡Con lo que cuesta eso! ¡Ay! 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 ¡Mira nada más! ¡¿A quién me voy encontrando?! ¡Uf! ¡Treinta años buscándote condenado! ¡Lo que pasa es chiquito y no te veo! ¡Pero! ¡Buenas! ¿Eh? ¿Cómo están, eh? ¿Todo bien? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Vean muchas caritas asustados, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Le puedo presentar, señor Puente? ¡Mire! ¿Me va usted a presentar a las personas? Los conozco muy bien. ¡Ah! Muy buenos marometas daba después de los goles, ¿eh? ¡Sí! ¡Gracias, señor Hugo Sánchez! ¡Mucho gusto! ¡Oh! ¡Ya les conozco, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdóname, perdóname! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Gran portero, eh! ¡Gran portero! ¡Gran portero! ¡El profesorio! ¡Ah! ¡El profesor! ¡El profesor! ¡El profesor! ¡La señora! ¡El profesor! ¡Ah, abrió! ¡Lo admiro mucho, eh! ¡De veras! ¡Eh! ¡Disculpe si lo... si lo... si lo distraje de que está haciendo sus crucigramas todo el tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor Roberto Gómezcu! ¡I know him very well, eh! ¡Le conozco muy bien, eh! ¿Cómo está? ¡Perdóname! ¡Al señor Faitelson! ¡Si lo conoce, no! ¡Mucho gusto! ¡Saludarle, eh! ¡Igualmente, Julián! ¡Ah! ¡Faitelson! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahorita van a entender lo que quiero decir con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Está todo listo! ¡Bien! ¡Quiero decirles a todos ustedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hemos saludado a mí, eh! ¡No, espérate! ¡No sabes cómo te voy a saludar! ¡La droncanos con nosotros! ¡Con ustedes no tengo ningún problema! ¡No ha habido nada con ustedes! ¡Bueno, vamos todos! ¡Oh, bien! ¡Desalojamos! ¡Vámonos! ¡Y pueden quedarse por ahí para disfrutar! ¡Oigan! ¡Nos podemos despedir de José Ramón! ¡Nos podemos despedir de José Ramón! ¡Con un abrazo! ¡Adiós! 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 ¡Despídense! ¡Despídense de José Ramón! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Rafa! ¡Déjame ir calando cómo está aquí la... ¡Cácil de maciza! ¡Ahí, de eso! ¡Quédate aquí con el hurigán! ¡Que trae un pescado ahí colgado atrás! ¡Va! Muy bien. ¡Muy bien! Perfecto, perfecto. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señor Paitoson! ¡Gracias, eh! ¡Gracias por la ayuda! ¡Muy bien! ¡Deja acercarme, José Ramón! ¡Ahora sí! ¡Que maravilla! ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Me da mucho gusto saludar. Sí sentí como que escupiste tres alveolos pulmonares ahorita, ¿verdad? Oye, José Ramón, sí sabes que te he perseguido... Te he perseguido por 30 años. Te he perseguido por Australia, por Japón, por... Alemania, Deutschland... Atenas. Atenas, Atenas, Grecia, exactamente. Sídney. Todas partes del mundo y hoy te vas a enterrar cuál es la razón por la cual te he perseguido durante mucho tiempo. ¿Cuál es la razón? No me duele, no me duele nada. No me duele nada. Pero yo planeo muy bien las cosas, José Ramón. Tú y yo ya no tenemos la edad que hace 30 años. No, 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 no tenemos la misma edad. Entonces... Por supuesto que no tenemos la misma edad. Entonces, quisiera pedirles... Yo primero planeo las cosas, luego hago una maqueta de las cosas, y luego procedo, ¿me entiendes? ¡Oh! ¡Oh! Calando, eh. Aquí va. Ya empezó con su... ¿Tendrán por ahí mi maqueta, por favor? Ah, muchas gracias. Adelante, adelante, caballero. Le agradezco mucho. ¡Mira, nada más, José Ramón! ¡Qué bonito! ¿Eh? A la maqueta. Tú como que no notas la diferencia de tamaño de esto a esto, ¿verdad? No, no, no. ¿Sientes que es más o menos lo mismo? Mira. Lo mismo, sí. Te voy a explicar. Aquí están todos tus compañeros de trabajo. Acá están, mira. Ahí están. Sí. Puente. Puente. Sánchez. Tumero. Tumero. Profesorio. Gómez Junco. Y Faitelson. Faitelson. Mucha atención, por favor, mira. Yo digo que a lo mejor ya tenemos que hacer las cosas más pequeños, José Ramón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya está mal hacer tanta destrucción. Mira. Por ejemplo, Rafa. Rafa, Rafa. Rafa Puente siempre está ahí como en pugna. Siempre está peleando. ¿Por qué dice esa cosa tan ridícula? Le dice Faitelson. Y está la cosa ahí. Este... Gran portero, eh. Gran portero, sí. Se va como portero. Luego tenemos Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Gran futbolista, eh. Sí. Me dijo que él me quiere entrenar a mí. Que él puede ser mi entrenador para motivarme. Ah, ándale. Maravilloso, eh. Efectivamente. Sería buenísimo. ¿Cómo se llama Pichichi lo que él ganó? Pichichi. 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 Ahí entra. Hugo Sánchez. ¡Gran jugo de peor! ¡No lo quiero completar! Se va. Hugo Sánchez también. Luego me lo brinco. Allí tenemos al profesor. El profesor Osorio. El profesor Osorio es como... Ahí está su tablero. él es como el doctor chunga del futbol. Ja, ja, ja. ¿Me entiendes? él siempre está diciendo unas cosas rarísimas, unas fórmulas ahí. Dice... el portero sobre el cateto puesto sobre la hipotenusa de la media cancha sobre el portero en la sección 14 yo no entiendo nada pero me cae muy bien el profesor, sabe mucho mucho, mucho, es más creo que este, perdón, a ver, vele para acá compadre este es su pizarroncito ese es su pizarroncito aquí hacía todas sus jugadas, muy bonito toda la tarde está pensando que sus jugadas, yo sinceramente creo que ya no lo vamos a utilizar ya no lo vamos a utilizar José Ramón aquí queda, mira, rompió el florero Roberto Gómez Junco Roberto Gómez Junco, él es muy abusado fíjate, porque siempre, él está callado él está viendo como se están despellejando ustedes ahí, mientras están que claro que tú dijiste, que yo dije y él, discreto y luego, muy centrado, muy centrado él da su opinión perfectamente y no se mete en broncas con ustedes y luego tenemos a David Feitelson como en la canción de los tres cochinitos es el más grandote de los tres ¿me entiendes? está grandote, él y quiero decirte algo espero que tengan preparado por ahí un pequeño clip porque tú no lo sabes José Ramón no lo sé pero Feitelson está de mi lado ¿ah, está de tu lado? es un infiltrado que tengo yo para irte para irte ablandando tan infieles mira, fíjate bien tendrán ustedes las imágenes para que las pueda ver José Ramón de cómo está de mi lado Feitelson Feitelson David Feitelson aquí hay hooligan para agente Feitelson agente Feitelson ha llegado el momento por favor dale un pelotazo a José Ramón en la mera maceta para que se me quede medio mansito más mansito de lo que ya lo tengo muy bien José Ramón no, no, no Dios mío que pelotazo me tiró no, no, no Dios mío ¿saben qué? podríamos ver el bar por favor que pelotazo me tiró le dio un pelotazo hasta mira hasta Hugo Sánchez estaba diciendo que querían ver que querían ver el bar porque llevan un mes sin ver ningún bar tírenlo tírenlo al traidor tírenlo tírenlo Feitelson por ser cómplice mío cómplice infiel y miren nada más quién queda ay, chiquito 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 me dan ganas me das ternura me dan ganas de hacerte duérmete José duérmete ya que viene el tata y te entrenará eso podría ser el tata es como de da miedo eso bueno José Ramón te quiero invitar a hacer algo como de tus medidas digamos de tus dimensiones que tú me ayudes a destruir la escenografía pero como te digo ya estamos no para destruir a ver para que vean lo que se siente ahí está ahora esto de aquí esto de aquí sentiste bonito sí ay bueno no 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 la opa Verno te estás pasando no 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 a ver quítate esto quítate esto mira nomás cómo quedaste quedaste como zombi desaguayo con las manchas ven para acá por favor José Ramón Por este lado vente No, pues a ti te ponen cuatro escalones en la silla, ¿verdad? Vente para acá, vengase, 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 vengase para acá, vengase para acá, por favor, vengase para acá. ¿No tendrán una silla? Cuidado, compadre. Aquí va. Esa es la cosa. José Ramón, yo quiero que estés muy tranquilo, por favor. Sienta de aquí, por favor, José Ramón. Yo quiero que estés a gusto, yo te lo quito esto, no te apures, ya sé que me lo quieres separar. Siéntate aquí, tranquilo. Yo quiero que estés tranquilo, ya sentiste la pasión de destruir la escenografía. Para que no te vayas a caer de la silla, permítame tantito, permítame tantito. Ahí estás, ahí estás, es tu cinturón de seguridad. Estos trajes son trajes Luisito, ¿verdad? Ahí estás. ¿Trajes qué? Ahí estás, trajes Luisito. Ahí estás. Muy bien, ¿estás seguro? ¿Te sientes bien? Me siento bien. Agárrate de aquí. Me agarro de aquí, perfecto. Vas a conocer José Ramón. La montaña rusa. ¿La montaña rusa? De Doha, de Qatar. ¿Listo? Listo, vámonos. Ahora sí, condenado chaparrito, vas a pasear como nunca en tu vida. A ver, tócalos la puerta a ver si te dejan entrar. Ay, gracias por ayudarme a limpiar el piso. A ver, tócalos con la maceta. ¿Por qué será que no te dejan entrar? ¡Baja! Ahora sí que como tú dices, estás contento. ¿Estás contento? A mí se me hace que ya tienes sed, José Ramón. Ven, prueba atentita. Agüita del Golfo Pérsico. ¡Pura diversión! ¡Condenado chiquitín! ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria del Chiquitín. Ay, ahora sí, chaparrito. Ya vamos de regreso porque va a empezar la fiesta. Siempre golpeando, ya. ¿Te gustó? ¿Te gustó la paseada? Sí, sí me gustó. Bueno, pues yo creo que eso es todo, pero supongo que la gente... Ayúdame, ayúdame. No, no, no se puede. Estás amarrado, estás amarrado. Estás amarrado, estás amarrado. Estás amarrado. Déjame decirte, yo creo que la gente tiene expectativas de que pase algo más. Tú, obsérvanme, por favor, porque estoy viendo que aquí... ¿Qué cosas no se quieren llevar de regreso? Todo esto lo puedo yo retirar. A ver la boca, a ver la boca, a ver la boca, a ver la boca. Te voy a hacer una cosa... La boca, ¿no? Dejo en los ojos. A ver, ¿puedo deshacer todo lo que... A ver, pásame eso de ahí. ¿Sirve eso? Sí. Ya no se quieren llevar nada. No, esto es neta, ¿verdad? No. Mira, José. ¿Qué va, Pablo? ¿Tiraste la computadora? No, pues es que van. Era de fight, ¿tú? Esta, este... No, no. No, no. Yo me la debo, me la debo, ¿eh? No, no. Espérame. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Espérate. Esta, esta... Ay, como que me atoré aquí tanto. No, 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 no. ¿Qué escondían aquí? No, 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 no. No, 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 no. Espero que sea un último programa. ¡Ajá, muy bien! Este está muy bueno. ¡Ajá, esto está muy bueno! ¡Ajá! 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 ¡Esto de acá, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mira qué bonito! Toma, José Ramón. Es para ti eso, eh. ¡Uy! Ya te di una arma. Espérame contigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto está! ¡Ah! ¡Esto está! ¡Cómo se les ocurre poner esto como de... de... tan bien puesto, quiero decir. ¿Lo voy a pegar bien? ¡No! ¡Es como de quinceañera! ¡Una bufanda! ¡De la Guerra de las Galaxias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No sé qué otra cosa... ¿Qué otra cosa podría tirar? ¡Este! ¡De este lado! ¡De este lado para que quede parejo! ¡Para que quede parejo! ¡Para que quede parejo! ¡Damas y caballeros! ¡Este tapiz está bonito! ¡El del piso de aquí! ¡Oh, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Todo! 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 ¡Esta! ¡Eh! ¡Mente para acá, José Ramón! ¡No, no! ¡Tapadito para que no te quede frío! ¡Aquí las piernitas! ¡Eh! ¡Oh! José Ramón! ¡Que barro! ¡Ha llegado el momento! ¡Dígame! ¡De decirte! ¡Pega lo que quieras! ¡No me duele! ¿Por qué razón? ¡Razón me pega, me sigue! ¡Durante más de treinta años! ¡Treinta y dos años! ¡Qué barro! ¡Te he correteado! ¡Te quiero golpear! ¡Me has golpeado! ¡Te mandé a fútbol picante! ¡Dime! ¡Durante estos treinta y dos años he sufrido muchísimo! ¿Por qué? ¡Te voy a decir porque te persigo! ¿Por qué te persigues? ¡Tú dijiste hace treinta y dos años! ¡Que mi hermana! ¡Ah caray! ¡Que mi hermana era muy fea! ¡No! ¡Y eso me dio mucho coraje! ¡Nunca dije eso! ¡Nunca lo dije! ¡Nunca lo dijiste! ¡No! ¡Nunca lo dijiste! ¡Era muy feo pero nunca lo dije! ¡No! ¡Es que también me extrañó porque yo no tengo hermana! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno entonces! ¡Te pido una disculpa! ¡No! ¡Maya disculpa! ¡Feliz regreso a México! ¡No, no! ¡Y hasta pronto eh! ¡Gracias! ¡Fue un gusto haber estado contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya te chupo! ¡Ahora sí de lejos! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Nunca dijo eso él! ¡Lo lamento mucho! ¡Todo lo que rompí! ¡Sorry! ¡Lo siento mucho! ¡Hasta pronto! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡No, no! A ver. ¡A ver, José Ramón! Que va... ¡No, no, no!